¡Hay que tomarle! ¡Hay que tomarle! ¡Suscríbete al canal! con el Conejo Toys viajaron a la ciudad de Caborca, Sonora en donde pues se la pasaron en la fiesta de Luis R. con Ríquez y es que los chavalones se enfiestaron andan bien contentos pasándosela a gusto con Luis R. Conejo Toys anda grabando un videoblog de lo que está pasando en la fiesta de Luis R. más a detalle veamos las historias a continuación qué tal se la están pasando los chavalones ahí con Vito Líaz de la Copa de Vito Líaz que hay que tomarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y como saben no debe de faltar que el Conejo Toys se suba al escenario a cantar alguna canción ahí estuvo en el escenario en donde pues yo creo que Luis R. lo invitó a que se subiera ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pero qué buena fiesta andan agarrando a los chavalones Ya que pues anda también el gallo Guizalde Y es que se la están pasando muy bien en el cumpleaños de Luis R. Conriquez Ya saben que ellos tienen una muy bonita amistad en donde se llevan muy bien Y por cierto, como se ven las historias, anda tratando muy bien a Vitorías ahí Vitorías se mira muy contento también con el conejo Andan al 100 en la fiesta y muy enfiestados los chavalones ¡Vamos allá! y pues ahí están las historias que nos estuvieron compartiendo en la cuenta de luis r y toliaz y el conejo toys en su instagram así que te invito a comentar qué opinas tú al respecto qué tal se la están pasando y qué buena fiesta se andan aventando el like al vídeo para más